Sii Claro, si pone una capita de cristal por encima, las alitas se vuelven rojas Pero aquí va a poner cristal normal, no rojo Ah, vale ¿Quieres que ponga cristal rojo? No, a ver, me da igual Pero... Haz de ilusión que sea el cristal rojo Me mientas Pepe... Patata No me mientas, si me da, me da Me da Vale, ya estoy por aquí ¿Has visto la zona de Yaiza? ¿La qué? La zona de Yaiza, vente para la zona de Yaiza Que por cierto, estáis al lado, yo pensaba que había más lejanía, pero no ¿Dónde estás? Eh, pues en las alas Voy al de este Me da la serpiente Ah, vale, la serpiente Vale Hola ¿Dónde estás? Acá Ven ¿Has visto la zona de Yaiza? Fui ayer Pero no pillé el contexto Uh Yo tampoco El corazón lo ha echado en... O sea, en... Estaba antes Un poco caro le ha salido esto, ¿no? Yo aquí no sé qué iba a hacer Oye, ya me han roto todos mis planes Tiene pinta de casi 20, eh Todo esto Ah, esto sí, esto sí lo he hecho, eh Y el corazón también, pero lo que es la zona de las luces y tal No sabía... No sabía... No sabía qué iba a poner Ahora no sé menos Luego aquí no sé qué va a ir tampoco Algo, ¿ya? Por cierto, has ido... No Vale Porque aún no he hecho nada, estoy con las alas Ya, 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 ya lo sé Es que quiero terminar las alas ya para ponerme el corazón abajo de las luces Eh... ¿Dónde has puesto...? Espera, hace que te cargas Que te cargas Porque vas a ver un palo Puto enorme Ah, coño, es eso de ahí Sí Pues fíjate... Fíjate que he pasado por aquí varias veces Bueno, ¿qué te parece cómo están quedando las alas? Mola Pero ves cómo era... Un lefasito Hace... Mira, cállate que te reviento la cara Antes de ponerte con eso, ¿quieres mirar el mapa? Sí, la verdad es que sí ¡Ah! Que me he caído Hola Que queda muy bonito Mola un montón Que por cierto, vaya mierda Eh... Cuadradito se hizo... Este en comparación al mío, ¿sabes? Ya... No sé si coincidentes De hecho, eh... Voy a poner... Más cuadraditos De hecho, te voy a mandar a quitar agua Me vas a mandar a que todo esto sea... Eh... Un vacío, ¿verdad? Eh... Todo... A ver... Si me quieres vaciar toda la zona, yo te dejo Pues voy a vaciar toda la zona ¿Cómo que toda la zona? Toda... Todo lo que hay verde y... Y... Azul Que no sea ni verde ni azul Gris, y tú haces lo que quieras para que todo... Oh, mierda Me cago en su vida Bueno, dime... Para que... ¿sabes? Para que todo quede como aquí Pero claro, como ésta... Ha empezado a hacer sus cosas Ya... Ya... Yo lo que... A ver... Yo lo que iba a hacer... Es que... ¿Ves las paredes? De esto... Sí... Iban a ir pasillos a distintas zonas Desde granjas... Y tal... A distintos sitios... En la zona de Jaiza... No sé qué voy a hacer ahora... Pero bueno... No sé qué voy a hacer... No sé qué voy a hacer... No sé qué voy a hacer... No sé... Yo creo que 10... Bueno, menos... 5... Por... Por... Tirar para arriba... ¿Cuánto... De altura tiene? No tengo ni idea... Vale... Pues he conseguido... Casi 3 stacks... Vale... En total... Creo que son 6 stacks de menos... O sea... 6... Sí, algo así... Vale... Vamos a ver... Cuánto... Cuánto consigo... Y cuántos niveles subo... Por ahora llevo un nivel subido... Bueno... ¿Te gusta la zona que me está quedando? Vale un cojón y medio... La verdad... ¿Cuál es tu estatua favorita? Uff... Complicado... Por... Estética... En plan... Que... Que de mal rollito... O que me parezca súper mona... Que te guste... Que te dé de mal rollo... ¿Cuál? Que me dé mal rollo la... La serpiente... Te quedó de puta madre... Y... Que te parezca... El lobito... Y mi bu... Que ya no quiero ser mi bu... Tu... Tu bu... Es muy bonito... Pero es que... Por monada... Yo lo siento... Pero el lobo gana... ¿Y la serpiente te gusta? Sí... Queda todo tétrico... Y me gusta que quede tan tétrico... Y que caiga la cola por debajo... A ver... Iba a hacer la cola enrollada... De hecho... Pensaba en que la cola... Tirara también para abajo... O sea... Que pasara la pared... Y... Bajara hasta... A mí... Cuando dijiste... Es enrollada... Yo pensaba que ibas a enrollarlo... Literalmente a... Lo que es el... El... La... La escultura... ¿Sabes? La... El molde... La torre... La torre... O sea... Lo que... En plan estrujándola... ¿Sabes? A lo... A lo mejor lo que hago es pasar la cola... Por el muro... Y bajarla hasta la zona de Galax... Eh... Anás... ¿Qué? Menos mal que... Que no te has puesto a coger tu cuarzo... Te hubieses perdido todo... Todo lo que estoy consiguiendo... Ah... Por cierto... Llevo tres niveles... O cuatro... Pues... Ahora te digo cuanto llevo... Pero... Solo te digo que voy a tener que... Vaciarme el inventario dentro de... Ya que... Aprovecho... Aprovecho... Y... Lo convierto en bloques... Ya directamente... Y te digo... Cuantos bloques... He conseguido... Bueno, te voy a decir... Cuantos... Eh... Stacks... Tengo de... De cuarzo... Cuantos bloques... Cuantos stacks... De que bloques voy a tener... Ah... Por cierto... Te voy a pedir una cosa cuando termines... Vale... Pide... Me puedes quitar... Lo que es... Eh... Todo... El cuadrado este de piedra... Eh... Wait a second... ¿Cuál? Ah... Esto de aquí... Si... Vale... 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 ¿Quieres saber cuanto tengo? Si... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... 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 Cinco stacks... Justos... Bueno... No se si me va a dar para todo... Cuatro y medio... No se si me va a dar para todo... Pero bueno... Quieras o no esto gasta... Es una cantidad de cuarzo... Que flipas... Si... De hecho... Me da por cuarzo... A mi me da igual... Me da por cuarzo... Vaya... Voy a... Voy a dejar el... Jerry y todo esto haciéndose... Vale... Vale... Va a guardar... Ya no se... Ya no... Te tienes que cambiar a... Coge cuarzo... A... A plan... A cuarzos... La gente en verdad... Va a saber en todo momento... Que... Que trabajo estoy haciendo... Eh... Ah si... Tengo todavía la cabecita... Del ghast... ¿Donde la dejo? Ponlo al lado de la tuya... En... 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 En mapa... Al lado de la mía... Hay un pilar... Pues encima... Vale... 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 A ver... Voy a dejar aquí en... Aquí mismo... Yo ahora voy a estar un poco concentrada Así que perdón si no hablo Ya no, tranqui ¿Te gustan las alas de verdad? Si, no, coño, mola un montón Nick, Nami Eh Dime color La D No sé si la D tiene color Voy a ver si la D tiene color Porque si no se te va a quedar la D ahí Claro, es que dime La D La D tiene color La E E, vale Si El Nether Era N-E-T-H-E-R ¿No? ¿Mejor? Sí Te elegí y pensaba O sea Pica no opción Dime el otro Todos saben mi trabajo Picando voy Picando vengo Vengo Por el camino Voy aplanando Por el camino Voy aplanando Volare Cantare Contigo N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N ¿Cuántos cuartos vas a querer más o menos? ¿Cuántos vas a necesitar más o menos? O me paso en plan Varios días cogiendo cuartos Por si acaso No voy a necesitar tanto Ahora Pero Es que yo te voy a ir pidiendo momentáneamente Hola A ver que si quieres Ve cogiendo bastante cuartos Yo solo te digo que me he llenado el inventario de cuartos ¿Ya? No, en plan de De un en uno Para no coger Nada más que cuartos No Porque estoy por ir aplanando Porque así se consigue un cojón de cuartos En vez de ir buscando por ahí ¿Sabes? Tampoco Es tanto de buscar La verdad Porque te sale sol Si no, pero Que no te apetece Ir cogiendo Del techo Estamos sinceros Básicamente No te apetece A ver Tengo esto Esto O que es Todo eso No puedo te pegar nada ¿Qué persona más educada? ¿Por qué anhelas a esa toxicidad que siempre me jode tanto? ¿Qué? Eh, lo típico de ir pidiéndote pa' a todo el mundo Siéntate Siéntate las primeras que se quejan Ya, pero si otra cosa no puedo hacer Si, no decir eso Que tengo que hacer, callarme Tengo que decirlo porque es mi trabajo No, tu trabajo no Es que se puede hacer tp Que se puede pedir Le puede pedir tp a cualquier persona Y también esa persona si le pide tp bastantes veces puede decir Eh, que me estás atosigando Ah, ya, pero eso no Eso no lo tengo que decir Eso se reporta directamente Pobre chaval ¿Solamente quiere hacer tp a una persona? ¿No? Pero si le pides tp a una persona varias veces y esa persona tal y eso que no Solamente se puede tomar como atosigamiento cuando supera ya unas cuantas veces No sé No sé Pero no veo correcto que le haya dicho eso La verdad Que no veo correcto que le haya dicho eso Que no veo correcto con poco Mierda, que puto lag, macho ¿Qué pasa? Te reto a que quites un bloque del techo de la almacen Yo estoy cogiendo guard Dar un puto lag, quitar lo que es el ladrillo No sé si es por toda la generación que he hecho en un momento A mí me va bien eso, eh A mí no me da lag eso Porque yo no es la primera vez que quito uno sin querer y lo vuelvo a poner Pues a mí me va como el culo Andan haciendo estructuras que no le van bien Y van a ser su casa ¿A que soy maravilloso? Sí Bueno, eso, que voy a subir todo a YouTube en plan exportándolo directamente Bien Y ahora que lo pienso, si vas a hacer pasillos no vas a necesitar más ladrillos de negros No, porque los pasillos van a ser del material de lo que vaya a ser lo que es Vamos, que me vas a ir llevando a farmear a distintos sitios Exacto, lo he pillado Aplanabosques Aplanaminas Aplanaminas ya no lo irán ya de posse Sí, pero que voy cambiando O sea, que era de tus raíces No, pero voy cambiando el nick ¿Sabes? Sí O sea, que estoy en la mina, aplanaminas Que estoy en el bosque a plana, bosques Cómo olvidar mis raíces, ¿eh? Difícil ¿Por qué sigo en ellas? Son cuatro para abajo Uno, dos, tres, cuatro ¿Sabes lo bueno, eso sí, de estar haciendo cuadrados y que el cielo se vea? ¿En qué? Que no se me llenan de criaturas Son de noche Ah, y de todos modos no se llena casi Con una noche no se llena casi O sea, aparecen cuatro o cinco En las minas ¿Tú sabes la acumulación de monstruos que se me hacía? Claro que lo sé Será un tormento Siento que en cualquier momento me voy a equivocar Y me va a dar un chata A ver Vale, tengo un paso de cinco Uno, dos, tres Cuatro y cinco Dos Eso sí Haciéndolo el nether Las estadísticas de poner bloques me crecen un montón ¿Tanto? Sí, porque para que no se me caigan los bloques pongo un montón de bloques Para que no se te caigan los bloques pongo un montón de bloques Sí Pongo netherrack ¿Sabes lo curioso? ¿Sabes de dónde estoy sacando los bloques de netherrack? Eh, no De la isla que estaba aplanando Ah, bien Que por cierto, por eso te decía lo de Eh, ir aplanando así Porque es que hay un montón de De islas que por dentro están Llenas De huerzo Rollo menas de ocho, de nueve ¿Sabes? Sí Aparte que como tampoco hay mucha prisa A ver, la prisa me la meto yo mismo No, pero quiero decir Eh, el directo lo voy a terminar en la misma hora de siempre Una vez que termine el directo Si no hay nadie conectado me voy a venir aquí, ¿sabes? Y voy a seguir en el nether ¿A qué? A main Ah, qué susto No Es más Eh, es más Eh, no tiene sentido lo que me acaba de decir Si te acabo de decir que Cuando termine el directo de Vampyr voy a venir aquí Ah, vuelto Te había entendido muerto Vale, vale No, no, que es lo que te he entendido yo, digo Y me quedo en plan Hombre, pues te acabo de decir que voy a seguir jugando Así que creo que no Oh, qué asco Mira, me cago en el zombi de mierda ¿Sabes que hay gente que ha llegado a este islote mío? ¿De mí? Sí, porque Cuando termine este islote Voy a poner cabeza Eh Creo que me va a hacer como autopromoción en mis trabajos ¿Sabes? ¿Dónde tú estás? Este es un trabajo mío Esta isla aplanada Ah, ya Así que estoy por Cada vez que termine una isla Un este Un no sé cuánto Eh Poner que lo echo yo Vale Bueno Como no es baneable Eh El aplanar ¿Sabes? Ya Porque si no ya me hubiesen baneado hace tiempo Porque no hay ningún secreto que yo me dedico a esto ¿Sabes? A la gente le puede joder más o le puede joder menos Pero No es un secreto Exacto Vas con la cara descubierta Exacto Pero con mascarilla Bueno Vas con la cara Se me descubierta Exacto Porque la salud es lo primero, chicos Lleva la mascarilla Ah ¿Te enteraste del último que hizo Wismichu? Mira Wismichu No me quedé especialmente bien Sinceramente Pero con lo último que hizo Se ha ganado Un votito de confianza Pequeño No sé si Te acuerdas Pero El Simón Dijo en una rueda de prensa Que Necesitaba A los influencers Que Él tenía una edad Pero que sí que sabía que Sí que sabía que existían ¿No? Sí Y que Con toda la influencia Que Que conllevas Eso Sí Eh Bien Voy Llevo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete bloques Siete stacks ¿Me lo traes? Mmm Ya Es que me ha acabado Sí Ah Te queda poquito Me queda Media Ala Con Espérate Te lo voy a hacer Eh Bloques Es por ir haciendo Mientras tú estás cogiendo Y así vamos Vamos A ver Espérate Vale Vale Eh Jome Cien Tienes un stack y medio de bloques Para ti Vale Recuerda de donde me has dejado los otros O sea en la puerta Hola Toma ¿Qué te parecen las escaleras? Es cierto Espera ¿Te iba a soltar esto o es? Bueno te lo dejo ahí Eh Me parecen guay tío Me mola O sea te puedes matar si no te fijas Pero Bueno yo no No sé Me hace cierta gracia El hecho del riesgo de De que como te equivoques Te mata Bueno pues justo tengo un stack y medio Sí Lo sé Aparte que así Sé que no necesitas dinero Sí Pero así Aplanando un poco por encima También consigo pasta ¿Sabes? Sí Y nivel ¿Te hace ilusión subir de nivel al 100 o qué? No quiero llegar al 200 en algún momento De hecho por eso me Me ceñí a subir a tope No era por el top como tal Era por el nivel Porque quiero llegar al 200 tío En algún sitio Que ya hubiese llegado ¿Sabes? Si no hubiesen ¿Qué pasa con los trabajos? Ah vale ¿Qué pasa? Nada que no me salía el tema del trabajo Porque como tal Si no hubiesen reiniciado en el primero Los trabajos Yo ya hubiese llegado ¿Cómo que ha dado negativo? ¿Cómo que ha dado negativo? En el PCR Mira el chat Pues de puta madre No sabía ni siquiera Que le habían hecho el PCR Pero No lo sabías Pero de puta madre Sí Es más que así se me va de la lengua Y escribo De puta madre tío Y he dicho Me alegro bro Se lo puedes decir por privado Si quieres Por el privado Nosotros no lo vemos No te fíes No pero que por privado Nosotros no podemos sancionar ¿No? Por el privado Yo no me fío Vale Vale ya me he perdido Uy por ahí Y eso Que lo de la comunidad Esta Pues si Se ha suscrito un montón de gente Y con lo de F3 También un montón de gente Se está viendo Vídeos y demás En general En general necesito eso ¿Ves? Esto es a lo que yo me refería Con Dos o tres retweets Que se hacen Dos o tres me gustas Al final la alcanzas Pues un montón de gente Esto es lo que ¿No te acuerdas que te dije Que las pequeñas cosas Al final es lo que más ayudan? Sí Pues a esto es a lo que me refería A esto es a lo que estoy viendo ¿Por qué? A esto es mucho Que las alas No están en el mismo sitio Están bloque más subido Uno que otro Está solamente un bloque Me están ganas de desmontar Toda la pavola Pues sí Lo voy a hacer Perdón Que me hagan ganas Dos pantes La verdad Va Que por cierto Cuando Cuando hagas lo del Pasillo de roca Y todo eso Recuerda avisarme Vale yo te aviso Porque es que Como el Ibi Quiere piedra Y todo esto Pues al final esto Y todo el rato Cogiéndole piedra Ok Así que Es venta Garantizada Así o sí ¿Sabes? Sí Ya son Mola Hoy no me voy a maquillar Me he dado mucho A maquillarme hoy Ok Me he quedado sin cristal ¿Quieres que vaya por cristal? Que va que va Que va que va Tengo 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 Lo que es roca y tal Es roca no Tengo arena Claro La voy a recoger yo Que tengo el desierto De De la ale Pero Tengo la zona ¿Vale? Ah por cierto Por cierto Te enteraste De De La putada Que les hizo Lale a estos Pues que le cobró Por dos En la construcción Esta famosa Que estaba hablando Cuando estábamos hablando Con él A la Beli Al otro Que le cobró Le cobró por dos La estructura esta Que les hizo A Beli Estos Y al otro Que no Y al iceberg Creo que Que era O al iceberg Y al otro Bueno ya está Aquí te refiere Hostia Pues llevaban un pique Que le han dejado De hablar Y todo Joder No pensé Que fuera mal Pues le timó Casi dos millones Dos millones Son dos millones Que va a ver Pero es que encima Luego no O sea Yo pensaba Que no era Para tanto igual Pero una cosa es El dinero al final Es lo de menos Lo que jodió Es que Literalmente Les cobró A los dos Sin decir Que ya habían pagado Porque ya estaba pagado Y el otro Pues le dio Más dinero En plan Como si no hubiesen Pagado todavía Nada Es que Es que Yo estaba en la llamada Y pregunté ¿No? En plan ¿Pero qué ha pasado? Porque yo estaba en la llamada Cuando le pasó Lo de comprar De gastarse Todo su dinero En bloques de protección ¿No? Y entonces Ahí sí que Fui un poco A la defensa En plan No, no Esto sí que es verdad Se gastó Todo su dinero En bloques de protección Hostia, puto Porque se Se equivocó Y puso Un cero de más Hostia Cero Cambia Da la diferencia Claro Y se quedó A cero De dinero Esto ¿Quién? Eh, la ley Ah Joder De hecho Si tiene algún millón Ahora es por eso Porque Les tango A estos Casi dos millones Pero es que encima Luego ves la construcción Y una mierdecilla No lo he visto Supongo que se refería Al ¿Cómo se llama esto? Al Centro comercial Aparte De De eso Que Por lo visto Es que ¿Ves? Es lo bueno De no estar En nada Y al mismo tiempo En todo Que te enteras De todos los cotilleos Sí Eh Por lo visto El centro comercial Aparte de que Estaba tardando Como Un mes más De lo que dijo Que iba a tardar Sí Cuando Cuando Todos los recursos Y todos Los pusieron Ellos En plan Sí Lo sé Eso sí Lo sabía Pues tardó Un mes más Que todavía no lo tenían Ni terminado Luego No hizo No hizo Exactamente Lo que Lo que Dijo Cobró Un poco Más caro Porque No quiso Poner un bloque Y entonces Lo tuvo que poner Él Y claro Eso lo sabía Uno Uno de De los dos ¿No? Todas estas Quejas Y entonces Lale Dijo de hacer Como un corral Sí Un corral Un corral Sí De animales Rollo granja Sí Vale Pues hasta ahí bien Pues no está tan bien Sí Eh Porque Por lo visto Eh El otro dijo Bueno vale Toma Eh Medio millón más Y te haces esto Hasta ahí todo bien Si Lo normal Negocio Sí Pues el otro Le dio pena El otro Le dio pena No le dijo Lale Que había Cobrado Ya por La granja Y le dio 350.000 más Con lo cual La granja Una granja Que por cierto Eh La podría construir Hasta yo Hasta yo Hasta yo Eh Sin volar Vale O sea A ese nivel Estamos hablando Por 750.000 Pero es que fue Fue Capanda Que yo creo que Capanda Construye O algo No lo tengo Claro Yo creo que sí Yo creo que también Porque el Capanda Fue Y Hostias O sea Yo no fui Porque yo estaba Incógnito ¿Sabes? Sí Pero el Capanda Dijo Hostias ¿Ves? Y dijo el otro ¿Ves? ¿Ves? Es que Es una tremenda Mierda Y me Y me dice Yo sinceramente No pagaba por esto Ni 50.000 O sea A ese nivel Estamos Manda huevos Si me ayudas a decir Que es algo Más elaborado Que no Pero si me ayudas a decir Que tal Así que No sé En fin Que entonces Eh El Ale Ha timado A esto Sí Y que no Van a tomar Represalias Pero que Que le han quitado Todos los Trust Le han quitado Todo Básicamente Sinceramente Lo veo lo mal Lo normal O sea Yo soy ellos Y a lo mejor Aparte de eso Me cabe un poco Bastante Bueno Están Todos Chinaos Están Chinaísimos Tío Y más Abel Que tiene Un poco Más De poder Lo que es Dentro del Clan Los podría Haber echado Lo puede Echar Perfectamente Ahora mismo Ah Están En el mismo Clan Sí El Ale Es Danubis Y Abel Es Danubis De hecho Abel Es uno De los Los Pero Iceberg También está En ese Claro Todos Estamos En Anubis Eres el único Que no está En Anubis ¿Quién? Tú Porque soy libre Vamos Eres el único Que no está En el servidor Anubis He dicho Que soy libre De hecho Creo que me mandaron La invitación Y dije Joder Que pereza Pues si te quieres Entener de los Anuncios Que hacen en Discord De De Mine De IP Y te quieres Enterar Te puedes meter Ah Los ponen ahí También No tienen las mismas Restricciones de mierda A ver Creo que No hay problema Si entras Con una invitación De otro Vamos No hay ningún Tipo de problema Creo Si quiero Luego se lo pregunto O si lo pillas Tú esta tarde Le preguntas A ver De hecho Yo estoy En Y eso De Elite ¿Qué cojones Es? Ah El privado De A ver Y de Ice Ah vale O sea Es donde estamos Los más Los que más Hablamos Y tú caiste Bien Así que te invité Yo Yo que En verdad Soy un amor De personas De hecho Creo que Capado También es 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 un server Donde estamos La elite Blancoñas No No si Capanda Está ahí Si yo El Capanda He hablado Un montón De veces Correcto Ya Y yo también Por eso De hecho Fue Capanda El que me dijo Yo le hice A Capanda Oye Meta este Y me dice Venga va No sé No sé No sé si usar Cristal rojo O no Eso Porque No sé Cómo Cómo va a quedar La sala Tú Ten en cuenta Que las alas Van a quedar Tono rosita No van a quedar Rojas Si quiero que queden Rosas Le pongo Rosa Ah Aquí no está El cambio de color Puta huevo de mierda Blanco y rojo Ah Se pone rojo Se pone un rojo Clarito Pues eso Rosita No No es rosita Rosita Tampoco clarito Pues salmón Tampoco salmón Que mira ¿Qué? Jo ¿Quieres venir? ¿Y ves el mapa? ¿Cómo queda? ¿O cómo vas? Eh Pues Ahí Aplanando Es que como Parece que vas a tardar Además Ya con lo del cuarto Pues he dicho Venga me voy a poner A poner cristal Que si no luego Me da una pereza Que te mueves Si no a ver Voy a tardarlo Estoy haciendo apuestas Para tardar un poco ¿Sabes? Es que si Si lo hago todo rápido Me canso súper rápido Del juego Ya lo sé Porque entonces Luego no tengo nada Que hacer Y me paso haciendo Minas todo el rato Ah no Yo te voy a mandar Cosas todo el rato Tú no te preocupes Con eso Sí Pero las cosas Acaban Invento nuevas Ya Para que invente Esas cosas nuevas Las cosas se acaban No ¿Sí? No Ahora me estás diciendo Que no Pero te recuerdo Que yo dejé de jugar Por algo Ya porque dije Coño No sé qué hacer Y no podía volar Ahora puedo volar Volaré Estoy cubriendo Primero las alas Para ver Cómo quedan El mapa Vale Y ahora te vienes Y ves el mapa Yo creo que va a molar Porque va a quedar Ahora en blanco Es como de angelito Pero en rojo Va a ser en plan Demonio Es que yo Las quería de angelito Pues ahora Es un demonio O sea Estás haciendo todo Del puto infierno Y de repente Sí Yo quería meter No sé Me parecía Una idea ¿No te gusta? Sí ¿Por qué me gusta quejarme? Ya lo sé Eres un gilipollas Perdón Me sale solo insultarte Pero sabes que te insulto con amor Hostia La verdad es que Ha sido gratuito Hostia Un creeper Un ghast Me acabo de imaginar A un ghast Pequeñito Con cabeza No Un ghast pequeñito En forma de creeper Me ha hecho mucha gracia La verdad es que Mientras que estaba diciendo Lo de un creeper Me he quedado un poco como Coño pues ha engordado Un creeper gordo Y pálido Bueno voy a recargar el mapa No me gusta que quede ese borde ¿Qué borde? ¿El de las escaleras? El borde que Sí porque cuando pones el cristal Encima de lo que es Las escaleras No sé por qué Se tiñe Y se pone clarito también Chao No sé Voy a ver Lo que puedo hacer Para cerrar eso Bueno es que estoy a punto De terminar este Esta islita Es posible Que se haya puesto así Porque lo he puesto encima De las escaleras Es posible Que el comando Heal Me encanta ¿Por qué? Porque te cura el hambre Y Y la vida ¿Te acuerdas que siempre Pasaba penurias Porque con el Food Básicamente Bueno Con el feed Mejor dicho Me alimentaba Pero claro Volví a tener hambre Porque recuperaba Los corazones perdidos Pues con esto Da igual Porque te recupera El hambre Y los corazones perdidos Yo creo que estoy Haciendo la solución ¿Cuál? No sé Voy a ver Lo después Ok Voy a coger el mapa Ahora sí Wey Vale Mi plan era Recubriérselo Con cristal La verdad Pero no me has dejado No Yo solamente te he dado una idea Y tú me has hecho casito No, no, no No me has dejado Yo te he dado una idea Y me has hecho casito Mira Te van a dar por culo Pero No puedo decir Que te den por culo A ver Por poder Pues Ya está Pues está feo Bueno Ahora Venga Yo tengo que ir abajo De la mochila Que venga Gracias por ver el video Gracias. 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 Es que no es rosa Es color salmón Salmón, món, món Món, món, món No sé dónde he dejado el pico No sé qué de seda Bueno, voy a por cuarzo Espera, 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 ven Ven, ven, ven Arreglámelo Coño, pero avisa Toma ¿Por qué tienes esto cogido adentro? Eh, porque es Lo que utilizo para tapar Vale Suelta No Pues entonces no te voy a por cuarzo Gracias Real Vale La gente me arregla las cosas Eso está bien, ¿no? Bueno Voy a utilizar el pico de toque de seda Y al toque Al toque, mi rey Tengo que ordenarme los pv Porque vio santo El cagado que llevo aquí dentro Yo voy a usar el pv1 para guardar los bloques de cuarzo Yo tengo en los pv1 para guardar los bloques de cagado De cosa Yo es que como voy poquito a poquito Si estoy recogiendo piedras, todos los pv son piedras Si estoy recogiendo minerales, todos los pv son minerales Si estoy recogiendo netherrack, todos los pv son netherrack Si Siempre los mantengo vacíos Yo voy a hacer esto Y luego voy a coger De la roca que me has guardado y tal Aunque O sea, para ir Voy a utilizar una cuenta para hacer más cosas Va, si Yo en cuanto tenga el almacén De eso Ya no voy a guardar piedra ahí Voy a guardar toda la piedra en el almacén ¿Te gusta más lo que tengo planeado hacer aquí? Es más a lo grande, la verdad ¿El qué? Lo del almacén aquí abajo Ah, sí La verdad es que mola Vale, es que lo hace No quería dejar Va a estar gracioso Porque una de Por lo que tengo entendido Entonces una porción Va a ser para madera y demás ¿Verdad? Sí O sea, me vas a hacer Deforestar bosques ¿Pero tipos de madera o madera secas? Tipos de madera No tiene sentido que haga una almacén tan grande Vale, vale Para Permiso explícito aquí Vale, me he indicado Vale, ahora voy a coger Y voy a hacer Un pilar muy enorme Que va a ser Un poco de... Sí, casi nivel 90, tío Eh, Anas Casi 90 Casi 90 Soy 89 Y con... Falta coger uno de cuarzo Y soy 90 No Yo estoy haciendo Una protección Puto enorme ¿Ves? Nivel 90 Es que han de los dedos rotos ¿El qué? No sé Creo que ha dicho Capello No entiendo Como jaja Quiero tirar todo A la mierda Me encanta eso de pedir los kits Para simplemente El kit de... Herramientas básicas Por simplemente la comida ¿Es verdad? Tengo unas ganas De que llegue Navidad Para el descuento del 80% No sé si va a ser del 80% Bueno, va a estar bastante Más barato el 40% Eso lo tengo más que claro Ya, eso sí Si está a 30 y algo Ya me merece la pena Llegaré Sin que se pierda Pero que sí A ver ¡Está lleno! ¡Muy tiempo, tío! Luego me ha hecho gracia Porque ya sé cómo Es lo de... Lo de comprar el good Pues diciéndoselo Personalmente a Ninja Ah, ya es... Ya ha sido como Pues no Me niego Porque no lo haces Tampoco te cuesta Sí, hablar con él Que es un pavo Que es un pavo muy majo Si no, a lo mejor es majo Si le reviento la cabeza Contra un bordillo Pero hasta entonces Yo voy a comprar bloques De protección Además En navidades Me va a costar Casi lo mismo Comprar el HP Plus Vale Si quiero... Porque ¿Sabes cuánto cuesta el good? Solo el good 25 Por lo que... Que si conseguía precio Con Abel No Seguramente me saliese Mucho más barato Pero Si de todos modos Tengo que... Que hablar con este Paso O sea, con Abel No, quiero decir No sé Tú ten en cuenta Que tienes dinero infinito Cada semana Tiene 100.000 más Que contra más nivel tenga Se van cortando los días Bueno, pues acabo de bajar Un millón mi dinero Bueno Unas cuantas semanitas De trabajo Bueno Voy a... De hecho ¿Cuánto costaba Cada bloque? De protección 16 Solo 16 Solo 16 Sí Pues yo Sí que me... Porque a la mina que me hiciese ¿Sabes cuántos bloques compraría? Me gastaría 10.000 ¿Sabes qué voy a hacer yo ahora? ¿10.000 cuánto es? Tengo la monía de más Son bastantes ¿No? Eh... 10.000 Entre 16 Son 16 Son 627 bloques Tengo la manía de cuadrar todo O sea Todos los bloques Los tengo que cuadrar O sea Todas las protecciones Las tengo que cuadrar Para no salir No sé si es una manía mía No sé si es normal La verdad Pero yo lo hago siempre La verdad ¿Ah sí? Solo Son extencio Todas las protecciones No sé Todas las τηñas Todas las protecciones Todas lasiman Todas lasBean Es flipante En la isla esta Tú cuando viniste aquí a ver esto No estaba hecho ni un cuarto, ¿verdad? Creo que no Pues sí, si quieres verlo Tepeate porque talita Espérate que estoy poniendo Sí, no, cuando termines Porque así sabes de qué me ocupo De que no haya ningún tipo de grife Sí, no, ya Coño, un gas Lo bueno de los gas Es que mueren de un golpecito Con mi espada Venga, me va a encantar Porque un día de estos Ya hija me va a matar ¿Por? Por todo el tema de las protecciones Por No sé De hecho creo que la cola de la serpiente Por fin está protegida Porque había como dos filas de bloques Que no estaban protegidas Claro, porque no contabas Con que sobresaliese Exacto De hecho yo no contaba Con hacer una serpiente Ya No acuerdo Aunque fue idea tuya Ya es que dije Coño, las serpientes volan Voy a hacer no ser No me jodas que la serpiente No entra No la protección Ah No entra Qué putada Bueno, dime ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te estaba diciendo? Sobre la lista Ah Sobre Pues Que Estoy a punto de llegar abajo Guay Por eso te he dicho lo del TP Por si querías Ver cómo iba Te voy a hacer ¿Sabes que te puedo TP a mí En cualquier momento? ¿A ti? Sí No Voy a hacer que te pese a mí Vuela y mira el alrededor Espera Eh, lobo ¿Qué? ¿Pentalmente estás bien? No ¿Sabes dónde empezó? ¿Por qué se dejó lo que es flotando? Eh, porque no tenían importancia Aquí tiene una de cuasas Por cierto Mira desde qué altura empezó Es que todo bien Todo correcto Porque yo creo que no O sea El aplana ¿Por qué te crees que me puse ese nombre? ¿Pensabas que era por el chiste? Pues sí Pues no Es que realmente estaba aplanando Pues esta no es la primera isla Pero es que el sonido del picar Me relaja ¿Y entonces? Y por eso te dije Que quien viniese por el nether Parece que esté Herobrine ¿Sabes? Porque Por este tipo de cosas De Halloween Te vas a cambiar la skin En algún momento Estoy por Pues no te voy a engañar El único cambio que tenía pensado Es ponerme la misma skin Pero con los ojos blancos Rollo Herobrine Mola Y ponerme Y ponerme Nick Pues yo que sé Algo que Que tenga que ver Lobinillo 2.0 O Lobo.exe Hostia se me ha gustado Wolf.exe Es que no me acuerdo Ah Es que no me acuerdo Cómo era el creepypasta ese Era Wolf No Wolf Devil Algo era Sabes cuál te digo ¿No? El de El La de Screamer Que me comí yo de pequeño Con ese puto Perro lobo Raro Chungo Seguro que sabes El que te digo Seguramente Este que Era como Jeff the Killer No era como Jeff the Killer Pero era literalmente Un perro Un lobo Un coso Ah la mascota De Jeff the Killer Exacto Pues no me acuerdo Como se llama Era wolfalgo.exe ¿Sabes? Luego lo busco En la página de Creepypastas Luego básicamente Es un día antes De Halloween Porque me lo recordarás Tú en plan Oye Y eso que no te has cambiado Esto Y yo ¿Ha pegado algo? ¿Qué? No, 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 no Será lo que haré Ah Porque se me olvidará Bueno Voy a crear Otro cuadrado enorme En lo cual Haré otra protección Estoy haciendo cuadrados O sea Cuando vengas Te vas a encontrar Con un montón De cuadrados De pie De nada No pasa nada Si eso Luego lo voy a aplanar Yo ¿Sabes? Es que quiero hacer Las protecciones Por separado Y tal Porque como van a haber Cosas separadas Y a lo mejor Contrato gente Pues no me hace gracia Que sean Todas unas protecciones Ya Lo sé Lo sé Porque si no Cojo Digo Stent Climb Y los Tienes Veinte mil bloques A ver Veinte mil no Porque entonces Literalmente Todo el mapa Ya Me hago daña De todo el mapa No puedes Porque lleves Protecciones Pero si lo hubieses Hecho el primer Primer Primerito día Podrías Yo quiero que hablan El tamaño del mapa Bueno En este ya no me vale La pena La verdad Pero Eso te iba a decir Adiós Vale pero entonces Nos cambiamos o no Tú te quieres cambiar A mí es que me da igual Mi trabajo va a ser el mismo Nos cambiamos Afirmamos que nos cambiamos Si tú quieres Vale Nos cambiamos Que yo igual voy a variar De sitio Porque tengo que hacerlo Ya ya no Pero yo que sé Yo no me cambiaría Pero por ejemplo Si tú estás en la 1.12 Pues me puedes ir Mandando cosas De todos modos No Que la cosa es esa Que aunque tú no estés Me puedes mandar cosas Como cuando te tocaba Skyblocks No En plan no Pues necesito Que vayas a hacer esto No Pues necesito Madera Piedra Que vayas al nether Y cojas tal cosa Me voy a desconectar Del server Porque me tengo que ir a poner Va yo En cuanto tú te vayas Me iré a hacer mis cositas Adivina cuántas horas he hecho Cuatro Casi Tres y mucho Tres y cuarenta y dos Yo llevo Hora y trece De directo Hay de directo De grabación En cuanto tú te vayas De discord Me Me voy yo También A ver yo Que cuando me voy a ir Me voy a silenciar Si no Pero yo si que me voy a ir Porque así Investigo cositas ¿Sabes? Es que Cada vez que no esté Hablando con nadie Ni haciendo nada Voy a hacer eso Full investigación Vale ¿Me va a estresar Un poquito más? Si Pero voy a aprender cosas ¿Sabes? Cuarenta más Cuarenta Ochenta Ochenta y cuatro Ochenta y cuatro ¿Ochenta y cuatro horas ya vas? No Setenta y Cuarenta y siete Más Los minutos Que los estoy sumando ahora Ah vale Vale Seis Vale Son seis minutos Ocho Nueve Once Doce Doce 120 Lo voy a dejar A 120 Bueno Dos horitas más Sí Llevo Cuarenta y nueve De mí me ha hablado Hasta si me Me iba a comer Pero si se refiere Si se refiere a que Si estás sola Si estás sola En survival Si No Me ha dicho De que si estoy En game O sea Bueno Ya por eso Por eso Me voy ¿Te vas ya? Chao Ok me voy yo también Chao Te voy a dejar los bloques Y todo ahí Chao Chao Lo voy a dejar los bloques Vale. Vale. Gracias por ver el video. Vale. Y me pido.